Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther. Espero que todos estéis muy bien. Yo os doy la bienvenida esta noche a la lectura semanal de Scorpio. Escuchadla si tenéis a Scorpio como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo, y lo sabréis todo, os lo aseguro, con todo tipo de detalles o un ritual, podéis escribirme a mi whatsapp o a mi mail que están en mi caja de descripción contándome todo lo que os sucede y yo os ayudaría a manifestar vuestros sueños, porque amigos, la magia sí existe, es increíble y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados. Scorpio, en la mano lo tenéis para poder hacer vuestros sueños reales. No debéis creerme a mí, si el poder lo tienen los ángeles y arcángeles, los que seáis miembros del nivel magia, ya lo estáis experimentando, la meditación en dos partes más poderosa, para hacer que esa persona piense en ti, o le gustes a alguien, o conozcas a una persona especial, o sirve también para las parejas. Amuletos de amor, San Rafael, Zazquiel, vamos a tener para el dinero, para la abundancia, para resolver un problema. Si los lleváis con vosotros, lo veréis, amigos. Y ahora vamos a empezar, Scorpio, ¿qué hay para ti esta noche? ¿Quién te quiere tanto? Dos cartas que hablan de ti y de alguien, el haz de copas y el seis de copas eres tú. Sol en Scorpio, mis recuerdos contigo, ¿hay culpa sobre esta persona? ¿Va a regresar Scorpio? ¿Qué vas a hacer tú mientras tanto? ¿Y te preocupa algo material? Vamos a saberlo todo. Con mi baraja de mensajes descubriremos qué siente esta persona por ti, qué quiere decirte. ¿Hay algo en secreto todavía? Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas sintiendo amor, para saber qué ocurrirá y cómo vosotros vais a comer. De vuestro destino, amigos, como esta copa eterna. Scorpio, quiero recordaros que todas las lecturas son atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Saquemos estas iniciales con una semana bastante extraña desde el día 18. Si tenéis a Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Virgo, podéis ir al lunes y veréis lo que pasa. Scorpio, ¿quién es esta persona para ti? Scorpio, ¿qué nos quiere decir? Scorpio, y estas iniciales esta semana. No estoy mirando, amigos, son estas. Ahora sí. Tenemos la M de matrimonio. La única persona en mi vida. Sería mujer o puede ser esposa o esposo. Regalos, recuerdos, sueños, sueños. Más sueños con la alta sacerdotisa, que es la Zeta. Scorpio, quiero que me digáis en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o iniciales de esta persona especial. ¿Qué más vamos a saber? Estoy intrigada ahora mismo. Vuestro número de la semana, que nos van a dar ángeles y arcángeles, sobre todo San Rafael. Scorpio, este número. Ángeles, arcángeles, iluminadnos para Scorpio. San Rafael, ¿qué nos dirán, amigos? El cero. Mirad, el cero es un infinito. El infinito también podría ser el loco. Acuario, o el mundo. Capricornio y Acuario, o el juicio final. Scorpio, eres tú. Desde mi mente te quiero. Nos enamoramos con la mente y de esta eternidad de amor, mi destino, yo muerdo por ti. El cero, amigos. Nuevos comienzos. ¿Cuántos veis el cero cero? Scorpio, muchas gracias a todos por estar esta noche aquí. Gracias por todo vuestro cariño. Activa la campanita, suscribíos, poned un like. Y vamos a empezar con el cero. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y arcángeles, para vosotros, Scorpio, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Scorpio. ¿Qué le depara a Scorpio en el amor? En esta semana de marzo y próximos tres meses, Scorpio, que nuestros guías nos ayuden a ver. Scorpio, la emperatriz, Libra Tauro, Planeta Venus y el número tres. Scorpio, tú vuelves completamente loco o loca a esta persona. No se despega de ti. Y más cuando estamos hablando de este aspecto tan sensual. donde tu persona, ahora mismo, algunos estáis juntos o viviendo un amor secreto. Y si pudiera, no te dejaría. Fascinación siente por ti. Libra Tauro. Vamos a colocar aquí, Scorpio. ¿Qué más? Yo sé que hay más mensajes. Scorpio. ¿Qué le depara a Scorpio en el amor? Matrimonio. Os he dicho, amigos, que no se quiere separar de ti. ¿Veis esta carta? Está llena de estos colores de fuegos artificiales, púrpuras, lilas, rosas, en un matrimonio. Scorpio. ¿Qué le depara a Scorpio en el amor? En esta semana puede que empecéis o ya lo tengáis un romance muy intenso, muy pasional, Scorpio. Déjate llevar que desde la emperatriz vais a estar en este número cinco. Scorpio. ¿Qué le depara a Scorpio? ¿Qué más, amigos? La emperatriz de nuevo. Tres, cinco, tres. Puede que signifique algo para vosotros. Aquí tenemos su lado más maternal. Scorpio. Se quiere casar con una emperatriz. Scorpio. ¿Qué le depara a Scorpio en el amor? En esta semana, aprendizaje. ¿Qué más hay? Scorpio, vas a tener que creer. En tu despertar espiritual, en todas las lecciones que te está dando la vida, cómprate libros. Vas a aprender de otras personas, autores. Duerme con ellos. Lee antes de dormir. Las posiciones incómodas nos hacen aprender y tener retos que son esos grandes desafíos para poder estar en el lugar que queremos. Pareciese esta carta, amigos, como la reina de copas. Está en su propio trono con unas escrituras. Y la Virgen también te está alumbrando. Despertar de conciencia. Hay alguien que te ve como su emperatriz. Llena de pasión y de vida. Scorpio. Sigue aprendiendo. La Virgen está aquí con vosotros para guiaros. La Emperatriz, de nuevo. Libra, Tauro, Penus. Para algunos será un matrimonio, un embarazo. Una persona que te ve con sublime respeto. Con una apariencia que tú tienes, Scorpio, cautivadora. Amigos, estáis jugando. Con el rol sensual de la Emperatriz. Algunos si sois mamás, papás, de diferentes edades, ya que me estáis viendo. ¿Queréis tener algún hijo? Aquí hay éxito con el color púrpura. Y jugáis, y lo digo de buenas maneras con esta persona. Cuando estáis con él o con ella, pensándoos o teniendo relaciones muy íntimas. Luego podéis poneros algo más. Un traje muy elegante. Con esta persona tú te dejas ver. Para otros que te ven, también eres la Emperatriz, Scorpio. Pero te encantan los juegos secretos con esta persona. Vamos a colocar aquí a la Emperatriz, de nuevo. El matrimonio. La Virgen te dice que sí. Y el Papa también. Número cinco es Tauro. Y hay una persona, Scorpio, que se siente como si se hubiese casado contigo. Como si se hubiese prometido ya, Scorpio. Y con felicidad estás en mis brazos. Scorpio. Los juegos también atraen. Vas a ser juguetón o juguetona con esta persona. ¿Qué más nos quiere decir esta persona para ti, Scorpio? ¿Qué es lo que siente esta persona por vosotros? ¿Y qué nos quiere decir con palabras exactas, Scorpio? Añoranza. ¿Qué es lo que siente esta persona por vosotros? Ya os lo he dicho, amigos. No es cierto. Tienes aquí la carta del Caballero de Copas. Chakra raíz. Tú eres la persona con la que más he disfrutado haciendo el amor. Es directo, amigos. Añoranza. Aún guardo con felicidad tu último regalo. ¿Cuál ha sido, Scorpio? Sensualidad. Haz de bastos. Aries, Leo y Sagitario. No puede ser más claro. Jugad, amigos. Me encantaría hacer el amor contigo. Abrazarte entre mis sábanas. Y despertarme acariciando tu cuerpo. Caballero de Copas. Acuario y Piscis. Pronto recibirás un mensaje mío. Te amo, Scorpio. He de deciros que esto se siente como si vosotros todos estuvierais juntos. Vamos a poner Acuario y Piscis en este Caballero de Copas. Y el ase bastos empieza esta aventura contigo. Nunca he estado con una persona como tú, con el chakra raíz. ¿Qué más nos va a decir el tarot? Scorpio. ¿Qué le depara a Scorpio en el amor? En esta semana de marzo y próximos tres meses, Scorpio. ¿Qué nos quiere decir tu persona? Scorpio. Guías espirituales. Iluminadnos, el emperador, de nuevo. Y digo de nuevo porque hay una pareja en la primera carta. Con la emperatriz. Energía masculina, femenina. Número cuatro, Aries. De nuevo el color púrpura. Lilas. Ya salen en varias cartas y no tenemos tantas. Una persona que se quisiera casar contigo. ¿Es un padre? ¿O una mamá? ¿Ya habéis tenido hijos vosotros? ¿Queréis una familia? Tu emperador está aquí. Líder, ambicioso, masculino. Muy impulsivo. Con las relaciones sensuales. Scorpio. Muy atractivo o atractiva para ti. Sí te gusta esta persona. No quiere decir que tu emperador vaya a sentarse y a quedarse quieto ahí. Es majestuoso. Como una emperatriz. Negocios a salvo. Esta persona no deja nada a la suerte. Scorpio. ¿Qué le depara a Scorpio en el amor? En esta semana Los enamorados, amigos. San Rafael. Estoy leyendo, amigos, más intuitivamente. Scorpio. Tu persona muy apegada a la tierra, los seres aries. ¿Veis estas montañas? Una figura. Hay alguien que se cree que está en un pedestal. Y realmente, cuando está contigo, lo que hace es bajar. Scorpio. Se está perdiendo, inundando con tus deseos, pesos, cariño. Con las palabras que tú le dices. Se está arrastrando, amigos. Esta persona, aunque en su vida laboral, con el dinero, con otros. Sí piense mucho en lo que hace. Contigo, ¿no? Algo se ha desbordado con esta persona. Y con la carta de los amantes, de nuevo, el lila, púrpura aquí. San Rafael. Te une a un emperador. ¿No lo ves? ¿Qué pierde la cabeza por ti? Scorpio. ¿Qué le depara a Scorpio? Caballero de espadas. Géminis y Tauro. No intervengas en nuestras relaciones íntimas o en nuestros secretos. Yo sé que con el caballero de espadas, Géminis y Tauro, alguien llega. Y yo también, esto ya es intuitivo, Scorpio, esto que está pasando ahora mismo. No queréis que nadie esté dentro de esta relación. Ni os pueda decir qué podéis o no hacer. No me interrumpas. Eso le diríais a este caballero. Yo veo esta situación avanzando ya de... Por sí sola. No me hace falta que nadie me diga lo que yo quiero. Caballero de espadas, hay algo distinto aquí. Scorpio. Y cuando estáis con esta persona no queréis ni una llamada de teléfono. Nada. Scorpio. ¿Qué le depara a Scorpio en el amor? En esta semana de marzo y próximos tres meses, Scorpio. ¿Qué le depara a Scorpio? La mesa está puesta. Si alguien nos ha de interrumpir, que nos lo diga primero. Sí pueden llamar a tu puerta, Scorpio. Amigos tuyos, personas que quieras, puede ser de tu familia, con este diez hermoso de pentáculos que es Mercurio en Virgo. De nuevo, riqueza. Estamos hablando de más dinero, de posibles embarazos, del color púrpura y rojo, muy exitosos. Entonces sí te pueden interrumpir. Cuando estáis vosotros solos, aún desearíais que nadie lo hiciera. Y no la ponéis esta mesa, solos, vosotros, sino acompañados por un emperador. Cuando haya fiestas, celebraciones, nos sentaremos todos. No falta comida, Scorpio. ¿Vais a echarle algo más con todo lo que veo yo aquí? Comida abundante debe de haber en vuestra casa. Vais a hacer una ofrenda a San Rafael. Va a ser una botella de licor, el que más os guste. Es lo que veo. ¿Gusta el vino? Tiene que ser de licor. ¿Lo veis aquí? Scorpio. ¿Qué le depara Scorpio en el amor? En esta semana de marzo y próximos, Scorpio, eres tú en esta reina de copas. ¿Qué más? Los ángeles y arcángeles te están escuchando. Ya están aquí. Voy a sacar dos cartas más, Scorpio. ¿Qué le depara Scorpio en el amor? ¿Qué más hay? Alguien que llora por ti y eres tú en esa carta, Scorpio, el cinco de copas. ¿Qué le depara Scorpio? Ahora el caballero de espadas sí puede entrar. ¿Entendéis? Cinco de copas eres tú. ¿Cuánto llanto ha habido? Hay una persona que se siente que no es tan lejana a ti, Scorpio. Puede ser una breve separación. El caballero de espadas entonces está bien que nos interrumpa porque no vamos a estar llorando de luto toda la vida, amigos. ¿Quién te echa tanto de menos? Parece que esta persona nunca se fue. Y otra carta más para vosotros. Scorpio. ¿Qué le depara Scorpio? San Rafael que nos estás ayudando. ¿Qué más hay para Scorpio? Scorpio. Una carta más para vosotros. ¿Qué le depara Scorpio en el amor? Scorpio, siete de pentáculos. No estés tan triste. Mirad. Tenemos dos siete que anuncian victorias. El cinco de copas, siete de bastos, que es Leo. No me interrumpas. Scorpio, ¿qué está pasando aquí? El siete de pentáculos, es Tauro. No me interrumpas ni cuando esté trabajando. ¿Sabéis qué veo? Scorpio. Que cuando vosotros estáis haciendo vuestro trabajo, recogiendo estas monedas, va a venir a entrar dinero gracias al trabajo. O puede ser con la familia, en ese diez de pentáculos, que alguien te dé algo que necesitas. Yo veo aquí mucha prosperidad y un futuro prometedor con el diez de pentáculos y el emperador, los enamorados. Que a vosotros, sobre todo, cuando estáis con esta persona o hablando, estáis a solas, por favor, dejadnos solos. Hay veces que hay amigos o hay alguien, Scorpio, y tú dices, en este momento apagaría el móvil. Por favor, basta ya. Lo que quiero es estar tranquilo, tranquila, con esta persona. Siete de bastos, no os preocupéis. Las personas que no queráis no van a entrar a vuestra casa. Triunfo. Amigos, ¿qué más? No había visto esto, el mago, magia. El infinito, Virgo Géminis, Planeta Mercurio, número uno. Yo manifiesto, esta lectura es para ti, Scorpio. Tenemos una reina de copas en rojo, con una capa roja de superhéroes. Hay algo que he dicho en otra lectura. ¿Cuántos habéis visto alguna película de superhéroes? Debe de ser reciente. No me serviría que me dijese si Esther hace diez años. Mínimo seis meses con este mago y con esta reina de copas que es la vidente del tarot. Magia, videncia, clarividencia, clarisentencia. Estáis haciendo algo para quedaros a solas con esta persona, alguien que le encanta pasar mucho tiempo contigo y solo contigo, Scorpio. El mago es tu manifestador. Hazte acopio de esta magia como hace él. Y si oras imploras porque algo suceda o porque vuelva lo tienes aquí. Te ve como una heroína. Amigos, esto es la primera vez que lo digo. Ya no una musa, una heroína o héroe para esta persona. Los enamorados, más púrpura y rojo. Arcángel San Rafael, gracias. Aquellos que llevéis el amuleto de San Rafael, hagáis la meditación, tendréis un poder tan grande. Esto será como cruzar desde un cohete. Yo te llamo a la puerta, estoy contigo en casa y no quiero que nadie nos moleste. Quiero abrazarte, quiero tocarte, quiero besarte, quiero hacerte el amor, quiero que seas la pareja de mi vida, mi emperatriz, mi reina de copas, más que por tu aspecto físico, Scorpio. Es como tú me haces sentir. Yo siento que del mundo ya no necesito casi nada más. Estoy bien contigo. Te amo. Géminis, el número seis. Hay infinitos o no, Scorpio. El mago, el infinito, el manifestador con el arcángel San Rafael, el infinito en los enamorados. Nos podéis despegar el uno del otro. ¿Quién es esta persona, amigos? Scorpio, que así sea y gracias a San Rafael. Decidme en comentarios qué está ocurriendo, Scorpio. ¿Quién es él? Ella. ¿Qué estáis haciendo? ¿Magia? ¿Orar? ¿Qué películas habéis visto? ¿Os imagináis? Quiero que lo hagáis. Que seáis la heroína de esta historia. Que os pongáis una capa roja mirando al cielo. Imagínatelo. Y con tu copa de amor para la persona que amas, tu emperador. Y sí, se rinde a tus encantos. Gracias, Scorpio, que así sea y muchísimas gracias por estar aquí. Es cierto que esta lectura es diferente. Hay muchos misterios. Scorpio, gracias y besos. Feliz marzo y aprovecha este potencial que tienes a través de la magia, consiguiendo dinero, fortuna, protección. Yo diría, amigos, completamente que el arcángel San Rafael ya marcó esta lectura. Gracias y besos. Gracias. 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 Gracias.